¡Hola Buitos y Buitas! Bienvenidos al canal de Diz Buitos. Hola, yo soy el Diz Buitos y estamos jugando escape de la abuela. Pero no lo voy a hacer sola. Tengo una invitada especial que también juega a Robles y es Hanna Kitty. Hola Buitos, hoy estoy con el Diz Buitos y nosotras dos vamos a escapar el lobby de la abuela. Antes de empezar quiero pedirles una disculpa por no haber subido videos, pero muchas gracias a los que me estuvieron siguiendo y apoyando. Y recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cuando suba un video no de ustedes estén al pendiente. Advertencia. En estos juegos me estoy llamando L. Melena por si quieren jugar conmigo. ¿Ok? Y después de todo esto, empecemos a comenzar. ¡Síganos! Bueno Buitos, aquí podemos observar... ¡Ah! Oigan Buitos, creo que ella es la abuela. ¡Ay, creo que la abuela no está de buen humor! ¡Uy, creo que se le cayeron los dientes! Pobre abuelita, ya no le queda la blusa. ¡Ay, tú quién eres tú! ¡Mmm! ¡Uy, me pongo súper nerviosa Buitos cuando esto se cambia de color porque como que mi visión como que no logra ver bien! Porque puedes confundir los alfileres con todo. ¡Ah! Y Buitos, si quieren ver a Jara Kitty en más videos, díganlo en los comentarios. Bueno Buitos, sigamos con el Obby. ¡Ya casi lo pasamos, Buitos! ¡Ya casi lo pasamos, Buitos! Vamos a... pero hay que esperar a Jara Kitty. Y que no semos malos. También ella está jugando con nosotros y valoramos su esfuerzo. Y recuerden decir en los comentarios qué Obby de Roblox podemos jugar. O si quieren ver a Jara Kitty, que juegue más videos de Roblox con nosotros. ¡Buitos, ya no les! ¡Ahí está la salida! ¡Esperen! ¡Ya! ¡Por fin! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya estamos, Buitos. Por si no saben, estamos en el nivel 2. ¡Ay, miren qué amable! Jara Kitty nos está diciendo, vamos, Edith. A los que son nuevos, mi nombre es Edith Buitos. Por eso, Jara Kitty está diciendo mi nombre. ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan cruel conmigo? O sea, Buitos, o sea, estaba así, así. Y como que la vida fue cruel conmigo. ¡Ay, cuidado! ¡Ah! Bien, aquí vamos, y tú puedes ver. ¡Bium! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, qué bueno, Buitos! O sea, así estaba de la nada. Bueno, Buitos. ¡Ay, acabamos! ¡Por fin estamos aquí! Yo creo que las burbujas son también malas, así que no vamos a tratar. Así que tenemos dos enemigos, las burbujas y el agua azul. Que creo que es como... ¡Ah, ya, Buitos, aquí está! Es agua para lavar. Cuando ustedes se cepillen los dientes, es muy importante que limitas. Pasemos a la galleta cuando no haya burbujas, ¿ok? Y eso. Y eso. Esfermonos un poquito. Y cuando pongan esos burbujas, saltamos. ¡Miau! ¡La galleta! Díganme en los comentarios. Y aquí estamos jugando con Bella 37740. ¡Saluditos! ¡También saludos a Pichugur 13! ¡También saluditos a Itazú 121, pronunció bien! Y saluditos a Miguel Tzumi. Miren, aquí está como con Pichugur 13. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Pichugur! ¡No me vayas a tirar! ¡Ay, pobrecito! ¡Se cayó! ¡Ay! Vamos, Pichugur, como nosotros podemos. Ese chico como que lo he visto, como que llega, se cae y ¡pum! O sea, miren, 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 fíjense, fíjense, fíjense. Ese chico como que no sé cuántas veces ha pasado, pero... No sé, como que la primera, él se cae. Cuidado, cuidado. ¡Ay, no hay que caernos! O sea, Pichugur se dieron cuenta, o sea, esto es mi sombra. Es mi sombra. O sea, también esto tiene sombra, como... ¡Ay, pero como mi sombra es como rara! Aquí estamos, y ese es mi... ¡Ay, qué cuento! Ahora tenemos que saltar a la galleta. Buitos, esto es como un honor para mí, saltar a la galleta. No sé cuántas veces hemos desmorido y llegaron aquí. Esperemos saltar a la galleta. No seré uno más cariño. ¡Buitos, no logramos! ¡Saltamos a la galleta! ¡Saltamos a la galleta, Buitos! ¡Saltamos! Aunque tal vez me digan que no llegué al final, pero... ¡Saltamos a la galleta! Es como un honor. Es como si hubieras llegado al final. Pero no lo es. Ahora nos falta llegar al final para que festejara en realidad. ¡Ay, buuitos, buuitos! ¡No los puedo creer! O sea, como que llegué. O sea, llegué. Ahora hay que saltar a esa dentadura. Cuidado que las burbujas matan. Cuidado. Cuidado que las burbujas matan. Advertencia. Las burbujas matan. ¡Gracias! Como nosotros podemos saltar ahí. Hay que dominarlo. Hay que esperar el momento indicado y la opción indicada para saltarlo. Si lo logramos, es como si hubiéramos ganado. Como si hubiéramos ganado una carrera de atletismo. Bueno, buuitos. Estoy súper cómoda. A ver, buuitos, sí podemos. ¡Ay, buuitos! Ahora nos falta saltar y que no toquemos la agua suave. Esto es como un no-no. Ah, y ya no voy a tocar esa galleta. La galleta miente. La galleta miente. O sea, buuitos, lo hicimos. Lo hicimos, buuitos. Lo hicimos, o sea. Lo hicimos. Ahora, ¿quién dice que entramos al armario? Hanna Kitty. Tú voy a entrar. Tú voy a entrar. Tú ya has entrado al armario. ¡Mira, venidito! Síganme. Bueno. ¿Qué sigo? Síganme al chico. El chico. A ver, yo digo. Síganme, yo sé. Ay. Yo nunca he sido buena para los laberitos, buuitos. Yo de pequeña. Esto es lo que les digo. O sea, como que andan perdidos. O sea. Andan perdidos. Vamos a ver. Aquí. Está bloqueado. Vamos a llegar a este punto. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Sigamos. Sigamos. Ay, creo que es. Vamos a ver si estamos cerca. Porque a mí. Yo. Tiene otra salida. Yo de pequeña siempre me gustan los laberitos, pero los que usan los libros de colorear. Pero yo nunca he sido buena para salir estos. Los laberitos. Es súper difícil. Es como para mí es difícil. Tiene otra salida. Tú andas tú. Bueno. Entonces, vamos a ver. Por acá. Vamos. Afrente. Por acá. A ver. A ver, buuitos. Ay, se ve un rayo. Buuitos. La encontramos. La encontramos. La encontramos. La encontramos la salida, buuitos. La encontramos. Ahora falta que sea la primera. Ahora falta que sea la del principio, buuitos. Ah, buuitos no. No es la del principio. A ver, voy a tocar. Voy a arrasar con ese botón para que ya no me vuelva. Ya. Voy a girar. No sé cuánto. A ver. Aquí dice. A ver. Tenemos que encontrar. ¿A ver? ¿Se quiere matar? A ver. ¿La persona? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Se da la cuenta? No. ¿Se da la cuenta? ¿En serio? Sí pasa. ¿Se puede? Ah, es que tú tienes cabina. ¿Con? ¿Qué hora sí? ¿Presiona el botón? Yo presiono el botón y tú sales, ¿ok? No, y tú sales. Sí, pues yo soy una buena hermana. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Ya, ya se abrió. Ya se abrió. Ya se abrió. La niña no puede pasar antes que presione el botón. Vamos, buuitos. Corren. Corren. A los que nos cierran la puerta. A los que nos cierran la puerta. Ay, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. ¿No tiene chiquipol? Buitos, aquí. ¿No tiene chiquipol? Chiquipol, para todos los que no saben, es como ese botón. Yo, yo tenía, mira. Ayer la puerta. Ah, pero no vamos a morir. Ya. Lo tocó, no es muro. No. Bueno, buuitos, hasta aquí hemos llegado, hemos llegado al nivel 3. Y bueno, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que cada vez que yo subo un video nuevo, ustedes están al pendiente. Y si quieren ver la continuación de este video, escribanlo en los comentarios. Así que, yo soy Edith Buitos y me despido. Bye.